La presión que ahora está soportando, sabe que si lo mete el festeja en el triunfo. Y el sueño que conterúa para este equipo. Así se fundó Fernando, que tranquilidad y que sangre fría para tener ese penado. ¡Qué ejecución fabulosa! Mirá, se animó a hacer lo que muy poco lo intentan. Y le salió espectacular. ¡Qué ejecución fabulosa! Esto lo vamos a disfrutar todos a continuación. ¡Se viene un partidazo! ¡Quiere pegarle!